¡Suscríbete al canal! Cuando él decidiera entrar al mundo del modelaje, no les pareció que en el resumen de lo que pasó a dos años de la declaración de Valentina aceptando, frente a las cámaras de televisión, que está enamorada de una mujer, no hubiera un último beso. También te puede interesar, los momentos más románticos de Juliantina, les dieron un final muy bonito, ¡ah! Y Valentina y Juliana ni siquiera un piquito, comentó una internauta, que rápidamente fue retuiteada por varios fans. Cabe mencionar, que hasta el momento, los productores de Televisa no han mencionado una segunda parte de Amara Muerte o un futuro spin-off, musical o serie sobre ellas. Sin embargo, el fandom lo pide a gritos. Juliantina Fans La historia Arroba Juliantina Fans March 3 2019 Marce Arroba Marcepal 1501 March 3 2019 Juliana Final Amara Muerte Serie Música Música